Estamos en el tercer día de Survivor y hoy tuvimos la gran oportunidad de estar con S.C.A.F.E. La pasamos genial, la presentación fue súper bien, la gente se la gozó mucho y lo más importante es que la gente, eso en una buena actitud, disfrutó la banda, nosotros disfrutamos el show y le hicimos para el de arriba que es lo más importante. Escuché una nueva canción, quiero que me cuenten un poquito sobre eso. Se llama Conflicto Inminente, es con la que vamos a promocionar nuestro nuevo álbum, habla de todo el conflicto que pasa internamente en Colombia y queremos decirle a la gente que pare, que no dispare, que no necesitamos ni gente de izquierda, ni gente de derecha, necesitamos gente que se una, que quiera luchar por este país y que quiera sacar a este país adelante. Eso es lo que queremos decir con nuestra canción, que hay que existir, que hay que resistir y que hay que combatir la violencia con carácter y con identidad, más no con armas. Y tenemos un nuevo integrante en esta banda, es el baterista, yo quiero que me cuentes cómo te has sentido. Bueno, pues me he sentido muy bien, es un proyecto que tiene mucho que ofrecerle a los jóvenes, a la gente. ¿Cuáles piensan que son los problemas que están enfrentando los jóvenes en este momento? Es la falta de identidad, siempre lo ha sido, y creo que se volvió una constante. Es la gente suplantando a otra gente, es queriéndose como lo que no son. De pronto es el momento de dejar de buscar tantos modelos y mirar hacia adentro, buscar quién soy realmente, qué quiero de la vida, qué espero de la vida y cómo voy a enfrentar la vida. Es la misma problemática y siempre hay una misma solución, saber quién soy. ¿Por qué no nos cuentan un poquito sobre los planes que tienen para este año? Bueno, los planes que tenemos para este año es el lanzamiento de nuestro nuevo disco, incluye una gira promocional a través de las ciudades principales. Esperamos que pegue y que les guste como el primer disco. Este trae un contenido algo un poco más social, que habla sobre la problemática que estamos viviendo en este país. Bueno muchachos, pues una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Survivor. Para nosotros fue una experiencia súper grata tenerlos acá y bueno, hasta la próxima oportunidad. Y como siempre, Vertical Music en la escena. Hola, nosotros somos Escafé y les mandamos un saludo a Vertical Music.